Una vez que hemos despertado maestro, ¿qué es lo que nos hace falta para disolvernos en el absoluto? Ya técnicamente no te hace falta nada más que permanecer ahí. El despertar es una toma de conciencia de tu verdadero ser, pero aún no sabes todo lo que es tu verdadero ser. Y solo lo vas a saber quedándote ahí. Cuando tú despiertas, cobras conciencia de que eres, del ser. Recuerden, prendo la luz de mi conciencia y me doy cuenta de que soy. Ok, pero si me quedo ahí, esa luz de la conciencia cada vez va alumbrando más hacia adentro y hacia afuera. Y entonces cada vez me doy más cuenta de lo que verdaderamente soy. Pero no como un cambio, por eso yo les hablé de una escalera eléctrica, ¿no? No dije tendrás que subir muchos escalones, ¿no? para llegar al absoluto. Les dije, hagan un paso, cobren conciencia de que son, despierten. Y luego es como una escalera eléctrica que te va llevando solito. Eso quiere decir que ya no tienes que hacer ningún cambio. Nada más permanecer en ese estado. Conforme más permanezcas, más la luz de la conciencia te irá informando lo que eres. Y llegará un momento que alumbra hacia adentro y empezarás a darte cuenta que eres esencialmente inmutable, eterno y absoluto. Esa conciencia alumbra hacia adentro y me doy cuenta de que adentro es, soy absoluto. No hay ninguna frontera que me limite, que me contenga. Es absoluto. Y cuando veo hacia afuera soy uno con todo lo que está ahí afuera. De hecho soy lo que está ahí afuera, soy todo. Pero el primer paso es el último. Nada más despierto y me quedo ahí. Entonces el proceso se va dando solito, el ego se va disolviendo. ¿Sí se entendió? Y entonces llegará un momento en que verdaderamente no queda nada de él. Cuando yo digo que es ilusión o engaño es que no es. Es solo tu ser, es verdad. Lo otro es una apariencia.